Buenas tardes amigos, bienvenidos a TVUHAT. Este es su consultorio 35, un programa dedicado a la atención del cuidado de su salud, de evitar las enfermedades y promover también las actividades médicas y actividades de salud de nuestra universidad. Bienvenidos todos y sobre todo a nuestros amigos que siempre nos siguen en el 107.3 de FM, Voz Universitaria. Hoy dedicaremos el programa a tratar asuntos acerca de los cambios que ha tenido nuestra División de Ciencias de la Salud, donde felicitamos una vez más a nuestra nueva directora de la División, la doctora Miriam Carolina Martínez, que estará con nosotros si es posible entre sus ocupaciones, pero también hablaremos un poco para que usted se entere y no dejemos de tomar en cuenta hoy esta terrible situación del cáncer de mama, en el que hoy 19 se celebra también todos los lineamientos, las luchas, los programas en contra de esta enfermedad. De tal manera que vamos a tener una participación muy dinámica y sobre todo con la compañía de usted para que este programa sea de utilidad y ojalá con su compañía sea de su agrado y sirva para sus familiares, para usted, la salud colectiva. Muchas gracias, empezamos ya, consultorio 35, quédese con nosotros y participe en el 358-1596. Continuando con lo que el doctor Alberto Abdo acaba de semplantear, estamos reunidos los cuatro conductores de este programa en espera de que la doctora Miriam se desocupe y llegue probablemente un poquito más adelante. No podemos asegurarlo porque en sus múltiples ocupaciones hoy se le trastornó probablemente el calendario y el horario. ¿Y es su primer día de masto o segundo día ya de actividades? Por otra parte, el hecho de que hoy sea un día dedicado al cáncer de mama, como dice Alberto, me llamó la atención la palabra conmemorar, porque se conmemoran eventos positivos y creo que en este caso hay que conmemorar que estamos preocupados por el control que se trata de esta enfermedad. Pero es la lucha, no se está conmemorando el hecho de que existe la patología, la enfermedad en sí, sino que hay programas, la lucha de frente frontal contra un mal que desafortunadamente ha sido una plaga terrible. Para mí, se de mortalidad cada vez mayor todavía, hasta 15 mujeres diarias, imagínate. Sobre toda la intención que se tiene de que todas las mujeres acudan con esa responsabilidad de su propia salud para poder realizar cualquier estudio que de alguna forma pueda detectar ese cáncer que desafortunadamente, como dice usted, doctor Abdo, ha predominado en forma intensa, no nada más en nuestro país, sino a nivel del mundo. A pesar de los programas que existen, que son muchos, a pesar de los simposios nacionales, internacionales, congresos que se dedican a nivel mundial, una semana, dos semanas completas, y en donde las investigaciones, hasta 4 mil y 5 mil resultantes de la investigación son los aprobados, porque quedan muchos todavía pendientes que no se logran aprobar y que son los que se publican, estos pasan a ser un acervo nuevo de la tecnología, de los medicamentos, en contra del problema del cáncer de mama. Y quizás aquí el problema tanto es importante, obviamente, atender a las enfermas, como también los programas preventivos en búsqueda de abatir los índices. La conmemoración entonces tiene todo el peso. Está trabajándose fuertemente. Mundialmente. Mundialmente. Y yo pienso que no es que haya incrementado la enfermedad, sino que se piensa en ella desde temprano, se diagnostica a tiempo y se hacen tratamientos eficientes, erradicando la enfermedad de muchas personas. Cierto. Y no podría estar fuera de este contexto nuestra División Académica de Ciencias de la Salud. No podría estar la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Nosotros en la universidad, en la carrera de médicos cirujanos, hemos organizado cinco simposios universitarios en contra del cáncer de mama. Estos han tenido la característica muy especial de contar con testimonios de pacientes. Y es obviamente una enseñanza muy humana, desde el punto de vista no solamente teórico, del conocimiento de la patología de la enfermedad misma, sino también de cómo enfrentan los pacientes y sus familias. Y es que comienza desde edades tan tempranas la posibilidad del cáncer. Tal vez en los demás cánceres, y tú no me dejarás mentir, sepamos o pensemos que son de la tercera edad o de personas mayores, pero el cáncer de mama se presenta desde jovencita. En juventud, en la madurez. Perdón, perdón, pero no nada más esto, no desenfoquemos también, que también puede ser esto en hombres, puede presentarse casos de cáncer de mama. Cada 100 casos, 99 son mujeres, uno es hombre. Ahí valdría la pena, perdón. Aquí hay algo bien importante, es que el cáncer de mama es tan agresivo, en un momento dado cuando empieza ya prácticamente a través de los ganglos linfáticos que están cerca de las mamas, o más bien parte de las mamas, eso es muy rápido su forma de proliferar y tener metástasis. Entonces la importancia, como dice usted, de poderlo encontrar a tiempo para entonces poder tratarlo. Tiene una característica muy importante, porque hoy es la primera causa de muerte por cáncer en la mujer, en nuestro país y en muchas partes del mundo. La primera causa de mortalidad en un grupo productivo, entre los 40 y 55 años de edad, están las mayores defunciones. Tengo entendido de que no necesariamente actualmente en nuestro estado tienen que ir a un hospital. Hay un mastógrafo que va en diferentes comunidades haciendo este tipo de trabajo. No sé si es uno o hay más, pero yo creo que debería de incrementarse el número de estos mastógrafos que viajan a través de trailers para entonces poder realizar este tipo de estudios. Es muy importante lo que estás señalando, porque yo me referí a programas preventivos, la difusión, educación, del autoexamen mamario, pero también en el diagnóstico oportuno, como se refiere hoy tal de ti. Fíjate, hay algo muy importante. Hay países donde el valor de la mujer es de tan importancia, tan importancia prioritaria, la preservación de las mujeres. Un ejemplo de ellos es Israel. En Israel hay programas que cuando hay una alarma de bombardeo o algo así, inmediatamente las que van a ir a protegerse son a las mujeres y obviamente que a los niños. Aquí hay algo muy importante. Sus programas precisamente para abatir tanto el problema del cáncer de mama como del cáncer cervicoterino. Ellos no tienen problemas de cáncer cervicoterino. Creo que es uno de los países que está totalmente aislado. Ahí se ha erradicado completamente ese problema. No tanto, fíjate. La situación es que un cáncer tiene una característica y otro tiene otra. Muchas veces generalizamos y decimos, toma algo, tómate esto, que es lo mismo que le dieron para el cáncer a mi compadre o mi comadre. Y no es igual. Los cánceres tienen diferentes conductas, diferentes maneras de diseminarse, diferentes formas de agredirnos, de causar síntomas, de molestarnos, hasta causarnos más rápido uno que otro en el final de la vida. Tú hablabas de la investigación y es precisamente esta área de las ciencias de la salud lo que ha propiciado la mejora de la salud. Si no hubiera investigación estaríamos igual que hace cien años. Sin embargo, se invierte bastante dinero, no basta, hay que incrementarlo más. Y bueno, si se sabe hoy que hay países en donde es menor, pueden haber muchos factores. Esto es multifactorial. Fíjate que, como decía el doctor Ramiro hace un momento, la conducta del cáncer cervicuterino, por ejemplo, para convertirse de in situ a invasor, transcurren de 8 hasta 20 años. En esos tiempos, el cáncer de mamá acaba con la vida de muchos pacientes. Porque este es más rápido y se disemina, como decía Leti, tanto por vía de los ganglios linfáticos, como también por crecimiento propio y por vía hematógena, por la sangre. Entonces, se va a regar dando metástasis en órganos importantes de la vida. Estaremos hablando de los ganglones, el cerebro, los huesos. Y ahí viene entonces la agresión más fuerte. ¿En su experiencia, en qué edad, en qué margen es donde más se presenta este tipo de problemas? Mira, el cáncer es más frecuente entre más edad se tiene. Pero es más agresivo entre más producción hormonal exista. Por lo tanto, si se te da más tempranamente, los riesgos de muerte son mucho mayores. Porque tienes actividad hormonal muy fuerte. Entre más edad, una persona de avanzada edad, del adulto mayor, no vamos a pensar que tenga un quiste si tiene una bolita en la mama. Es mucho, muy probable que tenga un cáncer. Entonces, entre más edad, más riesgos de padecer la enfermedad. Leti mencionó hace un momento el hecho de que el cáncer en el hombre esté presente. Y creo que no podemos dejarlo pasar allí. Porque el cáncer de mama, aunque sea un 1%, como tú señalas, hay que pensar en él. Y la posibilidad o la razón es anatómica. La mama es igualita en los dos durante un tiempo en que van desarrollando. Cuando la mujer comienza su menarca o primera menstruación, ya hay factores hormonales que van a hacer la diferencia. Y la mama del hombre permanece, digamos, estática, hipotrófica. Pero ahí están las células de la mama. Entonces, esas glándulas están presentes aún hasta la edad mayor del varón. Yo haría esta reflexión. Yo haría esta reflexión. Todo proceso cancerígeno que se lleve o se derive en zonas glandulares tiene mucho más rapidez que las que se producen dentro de los parénquimas. Por ejemplo, el cervicuterino es parénquima, no es tanto glandular, aunque tiene efecto glandular y que va cambiando, pero es efecto de la glándula. Pero no es el más común, el más frecuente es hacia afuera, que es un epitelio diferente. No es un epitelio glandular, sino un epitelio de resistencia. El de la vagina, el de la vulva, el de la piel. Por eso el cáncer más frecuente en cervicuterino es el tipo epidermoide. Así es. El 90%. Pero aquí en cáncer de mama, el tipo histológico más frecuente es el carcinoma ductal infiltrante. ¿Qué es eso? Hay varios tipos. ¿Ductal? ¿Por qué ductal? La estructura de la glándula se está constituida por ductos, por papilas, por médula, por sinos glandulares. ¿Pero qué es ducto? Y lobulillos. Cuando el ducto, que es el que conduce la secreción de la glándula hacia el exterior. Son conductos. Es que la palabra se oye médicamente para nosotros, pero nuestro público necesita más claridad. Entonces, en ese ducto es donde surge más frecuentemente el cáncer de mama. Por eso se llama ductal. Pero también puede ocurrir en la papila, en los lobulillos. Este lobulillo tiene más bilateralidad que otro. Vamos a irnos a unas promocionales, estimados amigos. Y ya regresamos, porque ya está aquí la doctora Carolina, que viene también a ayudarnos con la dirección de la DAX. Así es. Continúe con nosotros. Estamos al aire nuevamente. Este es su programa Consultorio 35. Y ya contamos con nuestra invitada que anunciamos desde el principio del programa, la doctora Miriam Carolina Martínez López. Iba a decir López porque es mi parienta. Ahora sí es mi parienta. Ahora todos somos López. Es un placer tenerla con nosotros. Un éxito en su carrera universitaria. El que haya llegado hasta lo más alto que puede llegar un ex alumno de una institución. Don Miguel Hidalgo, recuerdo que fue director de su alma mater y ahora Miriam Carolina no podría ser diferente. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, Betty. Muchas gracias. Pues es un orgullo que estés con nosotros. Siempre nos tuteamos, pero hoy tienes al cargo la mayor responsabilidad de nuestra división. Entonces se merece siempre el tratar a esa altura a usted. Doctora Miriam Carolina Martínez López. No llega tan fácil, ha tenido que estudiar sus estudios de maestría, afortunadamente egresada de la UJAD, pero también con estudios en el Instituto Politécnico Nacional, en la UNAM, su doctorado en ciencias biomédicas, postdoctorados, investigaciones, trámites de experiencia administrativa en la coordinación de la carrera de médico cirujano. Además muy activa en el sindicato. Y en la coordinación de posgrado de investigación. Mira nomás, no es fácil una carrera así para llegar al máximo lugar que pudiéramos aspirar todos quienes amamos a nuestra universidad, ser directora de una división. Le preguntaría, ¿cómo hace para tanto? ¿Cómo hago para tanto? Sí, ¿cómo hace para tanto? Porque además es madre y esposa. Pues primero quiero agradecerles la invitación. La invitación. De memoria. Realmente es un gran honor ser la directora de la división, como acaba de decir Alberto. Te agradezco que me quieras llamar ahora por usted, pero si siempre hemos sido amigos. Yo creo que ningún cargo nos debe de cambiar. Y que si me comienzan a llamar de usted, no vaya a ser que pierda el piso. Entonces más vale. Porque los problemas que hay que resolver o las cosas que hay que sostener, las tenemos que sostener entre todos. Como amigos, como colaboradores, como pares, como iguales. Si nosotros nos ponemos en diferentes niveles, pues no va a ocurrir. Ese día, ¿qué sentías? ¿Qué pensabas en ese momento? Me parecía increíble. Estabas recibiendo el nombramiento de la dirección. Estuve muy nerviosa después de la reunión con los integrantes de la Junta de Gobierno. Pero en ese momento... Está tomando protesta. Fue... Fue así como quedarse pasmado, ¿no? Es unas muchas emociones que como que te bloquean. Pero agradecerle la verdad a los de la Junta la decisión. No sé si sea la más acertada, pero muy buena. Tu trabajo y tu proyecto. Muy buena la elección. Tuvieron que... La estafeta está en tu mano. Yo creo que sí. Y eso nos da a todos... Hay muchas cosas por hacer. Eso. Nos da a todos la esperanza de que vamos a seguir en este curso que no se detiene. Hay cosas... Sobre todo ascendiendo para lo mejor, ¿no? Como decía usted, en conjunto, trabajar. Esa es la mejor manera de que surja más. Y se sigue elevando, sobre todo, la parte académica, que es lo que más interesa. Hay algo muy importante. Por ejemplo, tenemos cinco carreras acreditadas y creo que consolidadas casi. Tenemos 11 posgrados, pero solo uno está en desarrollo. El objetivo es que todos esos posgrados lleguen a entrar en desarrollo, como los califica CONACYD. Y si ojalá y todos lleguen en el corto plazo a consolidados, eso sería maravilloso. Tenemos un doctorado. Tenemos dos doctorados. Ajá. Dos doctorados. Uno de ellos ya está en los programas de excelencia de CONACYD. Y necesitamos que se consolide, que entre en desarrollo. Porque entrar, bueno, a lo mejor podemos cubrir las necesidades de entrar, pero el chiste es mantenerse. Claro. Y ese es el reto. Muy grande. ¿Cómo fue tu proyecto que impactó a la Junta de Gobierno? Cuéntanos un poquito en resumen. Pues, en resumen, yo diría que la propuesta que les doy está basada principalmente en los ejes rectores de la universidad, que es asegurar tener, que egresen de nuestra división estudiantes, hombres y mujeres más que estudiantes, profesionistas del universo, que puedan ellos pensar que la ventana que tienen para su desarrollo no se queda en Tabasco. Ni siquiera que piensen que se queda en México, que son parte de este mundo global. Y que ellos, con la preparación, que salgan de ahí, salgan con la disposición de que si alguna vez desearon vivir y trabajar en Europa, lo puedan hacer y si en Asia lo puedan hacer, o en Estados Unidos, o en Canadá, o en América del Sur, en Argentina. Que tengan las habilidades, las destrezas, que sean hombres y mujeres que sepan adaptarse al mundo, que les va a tocar vivir, que tengan un gran conocimiento básico de la ciencia donde ellos se están desarrollando. Mencionaste hacia América Latina. La internacionalización es fácil cuando tenemos el idioma español para nosotros. Pero, ¿qué me dices con todo el mundo globalizado del inglés y el dominio de este entre nuestros egresados? Me imagino que dentro de tu plan de trabajo está eso como una preocupación grande. Esa es una gran preocupación, pero pienso que sin el menoscabo de las ciencias básicas del área, los muchachos deben de tener cerca de ellos cómo resolver el problema del idioma. El idioma en nuestro país es una obligación desde la secundaria, las preparatorias, aunque sean públicas, desde entonces ya están en formación y deben de entrar a la universidad con un cierto nivel. La universidad les debe dar la oportunidad, como se hace en todas las universidades privadas del país y en las de alto prestigio de las que son públicas, como San Luis, por ejemplo, como la UNAM, como el Poli, que les dan un tiempo. Los primeros semestres básicos ellos tienen para estar presentando su examen de idioma hasta alcanzar el nivel que nosotros les pongamos y para esto nos tienen que ayudar los contenidos de los programas, muchos programas tendrán que ir provocando en ellos la necesidad de la lectura en inglés, de la comprensión del inglés, de la escritura del inglés y más adelante por sus propias necesidades ellos tendrán que oír muy bien y hablar. Hace algún tiempo bastaba con comprender el idioma, pero ahora ya no, porque la globalización precisamente y la movilización estudiantil te obliga a expresarte en el idioma. Entonces ya eso, cuando menos para mí, que ya soy de los que vamos de salida, no se me dio. El idioma, para mí hablarlo no es posible. Comprendo una que otra cosa, pero eso no basta. Así es. Pero ellos tienen la oportunidad de alcanzar el nivel. Cuando digo pedirles un nivel es porque mínimo deben de tener los cuatro grandes áreas del idioma, que es la lectura, la escritura, el oír y el poder hablar. Esos son los cuatro niveles básicos que deben de alcanzar ellos y que esperamos que el CELEX nuestro está distribuido ya casi en todas las divisiones. En nuestra división hay un laboratorio que me decían que ayer que estuvimos platicando con los coordinadores de estas áreas, que está ocupado todo el día. Entonces los muchachos tienen manera de poder alcanzar sin menoscabo de sus horas básicas importantísimas. ¿Se piensa en el futuro elevar ese cuarto nivel a un octavo nivel para que de alguna forma sea obligatoria ya alcanzar, terminando la, por ejemplo, en caso de la carrera de medicina, terminar al mismo tiempo que se termina el octavo nivel? No, yo creo que la carrera de medicina es de medicina y no es de idiomas. Eso sí me queda clarísimo y fue una aclaración que les hice a ellos. La carrera de medicina es medicina, la carrera de psicología es de psicología, la de odontología también. Pero sí es obligatorio que los estudiantes antes de que pasen a las clínicas sepan las áreas básicas, las competencias básicas las tengan claras. Y cuando hablamos de competencias básicas estamos hablando del idioma, estamos hablando también de la parte humanística de su formación, estamos hablando de las ciencias básicas de su área, que para nuestra área de salud en general son las mismas, anatomía, fisiología, inmunología. Acabas de tocar un punto clave que son los valores. Y creo que la juventud ha sido mal educada por nosotros los adultos, dándoles un ejemplo no muy plausible. No hemos colocado en el centro al hombre, sino hemos colocado en el centro el signo de pesos. Y creo que esto es lo que tiene que modificarse, no en medicina, en el mundo en general. ¿En la sociedad en común? Porque estamos hacia el positivismo. Dos y dos son cuatro, si no me da cuatro, no sirve. ¿Qué piensas de eso para que nuestra escuela esto...? Creo que eso es algo en lo que tenemos que trabajar todos. Creo que la parte de los valores es fundamental. Estamos planeando motivarlos en valores. Hay una parte donde el deporte nos ayuda mucho porque habla de compañerismo y pues es parte de lo que vamos a hacer, fomentar el deporte en la división. Vamos a hacer otra parte como es... ¿Las manifestaciones culturales? Las manifestaciones culturales. Le vamos a dar... Yo uno de los compromisos que tengo es que haya un coordinador del área cultural. Porque no puede ser que un profesor en su tiempo libre... Y ahí están los maestros de música, los maestros de piano, los maestros de guitarra. ¿Verdad? Muy bien. Y todos, entre todos vamos a ir. Pues excelente toda la planeación, el conocimiento que nos está mostrando la doctora Miriam Carolina. Desafortunadamente me dicen que tienes que... Algún otro compromiso importante también y continuar con otras actividades. Nosotros te agradecemos de verdad que hayas estado con nosotros. La verdad no, mi compromiso es estar con ustedes en todo el programa. Entonces, Marce, ¿qué qué? Ahorita regresamos. Regresamos. No se vaya usted, continúe en consultorio 35. Claro. ¿Qué difícil es estar al aire en la televisión? ¿Habrán notado ustedes que hubo un momento en el que no sabíamos qué pasaba? Bueno, es lo más natural. Dijeron, ya la doctora se va. Llegaron a buscarla. No nos dijeron qué doctora se iba. Lo que pasa es que la doctora Leti Guerrero tenía que retirarse dispense. Hubo un momento en que no comprendimos la orden y parecía que despedíamos a la doctora Miriam Carolina, que está muy interesada en comunicarse con todos nosotros. Así es. Entonces, qué bueno que te quedas, Carolina, y seguimos. La pregunta que estaba pendiente o que estábamos tratando era acerca de la cultura y hablaste de un coordinador en esta área. Eso es excelente, que alguien sea responsable de esas cosas. Tenemos que hacer un, no sé cómo le vamos a hacer, con recursos propios o ya veremos, pero necesitamos tener a un coordinador del área de cultura. Necesitamos el fomento. Yo siempre he dicho que los valores no se platican en el salón de clases. Se viven todos los días. Totalmente. Se aprenden en la casa y se fortalecen en la escuela. Y entonces, eso es fundamental. Si nosotros lo podemos hacer, y además es uno de los requerimientos para que tengamos a un joven que piense que la ventana no se termina en Tabasco ni dentro de la UJAD, pues necesitamos tener un hombre con valores, con fortaleza, adentro, de alma, de espíritu, que se atreva a retarse y a vivir nuevas experiencias, porque salir de casa siempre será eso. Y los alumnos se han motivado. Tienen hoy el espacio suficiente para el arte musical. Yo veo que hay alumnos que, tengo un alumno en tecnología que toca muy bien el violín y que practica allí todos los días, al ladito de la biblioteca, donde era la biblioteca, hoy cerca del auditorio. Y tenemos un taller de teatro que, por cierto, próximamente van a presentar. Y las danzas. Tenemos un taller de teatro que va a presentar una obra el día 25, Jalando Patas, con la psicóloga, la maestra Dolores Peña. Vamos a tener a una invitada muy especial. Ese día nos va a acompañar la señora Dea Estrada, de López Hernández. Entonces, tenemos una oportunidad para plantear... Hace algún tiempo, el maestro de Silva organizó un grupo de teatro. Aquí tenemos uno de los actores. En el que el doctor Ramiro Guerrero era actor principal. Yo también estuve en esa, pero estuve muy poquito. Sí, porque... Eloís está debajo del almendro. Sí, sí. Sí, sí. Esa fue una de sus dos. Ya estaban ocupados los lugares estelares, los de los años superiores, y a los que veníamos entrando. Ahí venían, ahí venían. Te juro, Juana, que tengo ganas, se llevó el esqueleto de nuestra escuela al teatro con el Cárdenas de Mora. Entonces, ya tenemos un actor o una actriz allá. Ahí está, ahí está, en la biblioteca. No, y aparte, ahí es muy importante. Yo creo que mente sana, en cuerpo sano, y no es nada más el conocimiento de lo que es el aspecto humano. Dayan, Moshe Dayan Maimon, mejor conocido como Maimonides, él comentó como uno de los médicos mejores que ha tenido la humanidad. De que, pues, teníamos que saber de todo, teníamos que hacer de todo. Y yo creo que esa es una preocupación que está ahora en tu administración, Carolina. Sí, y es una preocupación, no solamente de Carolina, realmente es una preocupación de la universidad. Y en el contexto nacional, la globalización nos alcanzó, aunque no quisiéramos este hermoso rincón donde nacimos y vivimos y crecimos, pues, ya no está aislado, ¿verdad? Ya no está aislado. Tiene muchísimos años que en Tabasco viene gente de todo el mundo porque la explotación petrolera así lo hizo. Hay muchos jóvenes que han sido contratados en las grandes empresas de petroleras que están en Tabasco, pero les exigen que hablen inglés. O sea, es una exigencia. ¿Por qué? Porque ellos, sus conexiones están, no sé, en Houston o en alguna otra parte del mundo. Y siempre, pues, aunque trabajen aquí, ya esto es global. Yo aprovecharía de hacerte una preguntita, mi señora directora, mi nueva directora. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer ahora sí con la docencia? ¿A dónde? ¿Qué rumbo? Profesores. ¿Cómo va a ser? A propósito, también agradecer al doctor Alejandro Jiménez Astre. Ah, claro, por supuesto. Obviamente, todo el esfuerzo y el empeño que hizo durante todo su periodo. Verdaderamente, Alejandro sigue siendo nuestro amigo de siempre. Y tienes un precedente, Carolina, de toda una gama de directores que han estado a cual más mejor. Así es. Exactamente, entonces, muchas gracias, Alejandro. Ahora forma parte de la plantilla docente y todos, además, deseosos de seguir haciendo historia. ¿Qué es el motivo de nuestros días ahí en la sala de maestros todos los días? Y además, le pregunté a Alejandro que qué pensaba hacer a corto plazo, porque la mayoría de los directores se van un año sabático. Me dijo, me voy a dedicar a mi salón de clases, voy a recuperar a mis alumnos. La verdad que el compromiso de Alejandro por la división... Se suma al trabajo. Y se suma al trabajo que vamos a hacer. Eso es muy importante. Pues ahí tienes un asesor, el primerito, el que te puede decir por este camino vas. Le dije, me dijo, pero va a ser gratis porque no pagan asesorías aquí. Perfecto, mejor todavía. Excelente. En este aspecto hay algo que él lo sugirió, pero no lo terminó. ¿Qué de nuestra actualización docente para ser los profesores que sellan nuestro modelo educativo? ¿Cómo nos vamos a llegar a quitar la camisa del profesor conductista para entrar en el sistema constructivista? Fíjate que justamente parte de lo que planteé ahí es que tenemos que volver a hacer toda una nueva... ¿Reingeniería o sea ya? Pues no sé si reingeniería, pero cuando menos tenemos que promover nuestro modelo entre los profesores. Recién comenzamos a meter el modelo hace ya varios años, más de 10 creo. Bueno, tuvimos profesores que venían invitados de otras universidades para que nos ayudaran a armar los primeros programas, incluso los primeros programas que hicimos por competencias. Entonces, creo que los programas están armados por competencia, pero ahora lo que necesitamos es que el profesor dé la clase por competencia y haga los exámenes por competencia. Entonces, ahí tenemos a la maestra Edith, que es una especialista en examen EGEL, que es por competencias justamente, y platicando con ella ayer o antier la comprometía yo, me dijo, es que yo tengo un compromiso en toda la universidad. Le dije, nada más que ahora te vas a ubicar, nos vamos nada más con la DAX, ¿no? Este, con la DAX, porque es lo que nos están pidiendo y necesitamos que trabajemos todos. ¿Y con quiénes vamos a trabajar? Porque siempre hay resistencias. Digo, vamos a empezar con los jóvenes, con los recién egresados, ingresados, perdón, no egresados, sino ingresados, que entiendan, ellos son los primeros que no entienden las competencias. Así es. Entonces, primero, para que entiendan las competencias, como están jóvenes y vienen deseosos de darle a la institución todo, bueno, que nos ayuden a hacer los primeros exámenes, las preguntas de exámenes, los reactivos. El doctor Adolfo Zurita, que le enviamos un saludo, dice que su hija está cursando la carrera de medicina y que él no comprende cómo ahora es por competencias lo que él aprendió cuando se trataba de un año largo de estudios y que se tenía que estudiar los tres tomos de quirós y que era otro sistema educativo. Podríamos ampliarle a nuestro público en qué consisten las competencias, el modelo por competencias. Es poder desarrollar una habilidad dentro de un campo. Entonces, nosotros aprendimos como por episodios. Aprendimos lo básico, después tuvimos el tercer año, recuerdo muy bien que el tercer año era un poquito, ahí aprendíamos la introducción a la clínica, la propedéutica y la fisiopatología. Y teníamos fisiopatologías de ahí en adelante por sistemas, ¿no? Entonces, la fisiopatología por aparatos y sistemas de neuro, de cardio, etc. Y finalmente, hasta el final, íbamos al hospital, a las prácticas, a las clínicas. Ahora, lo que intentamos nosotros es que el muchacho tenga la parte básica clara para que pueda hacer la conexión con la clínica, que entienda por qué le duele a la gente. Entonces, cuando él entiende por qué le duele, por qué se le subió la presión o se le bajó, por qué está sudoroso, por qué está ubicado o tiene vómito, o por qué está pálido. Entonces, esa es una conexión entre lo básico y lo clínico que los ayuda a pensar cómo corroborar el diagnóstico que está haciendo. Lo ubica por órganos, por sistemas. Hay un término muy claro que se llama razonamiento clínico. Y hay razonamiento ético, y hay razonamiento bioético. Entonces, el alumno que aprende a razonar ya tiene todo. Es lo que hace en educación. De eso se trata, de que se conecten en el razonamiento y que las asignaturas y que las preguntas, al final de cuentas, no sean, descríbeme a la entamiva histolítica, sino, dime, qué piensas si alguien tiene diarrea con moco y sangre, ¿no? Claro, claro. Entonces, ese es diferente, ¿no? Es diferente, ese es como... Que sepa hacer. Sepa hacer, sí. Que sepa hacer. Hay que conocer, saber hacer y saber hacer. Bueno, aquí hay algo muy importante. Yo creo que esta es una época, creo que te toca de muy buena calidad que se va a llevar a cabo dentro de la División Académica de Ciencias a la Salud. Y creo que lo más importante es lo de las tutorías, que esto acabamos de ser nombrados de la División a nivel nacional como pues una de las escuelas que está llevando a cabo. Estamos cumpliendo con ese programa, el programa de tutorías. Vamos a hacer una pausa ya, me piden, este es el tercer segmento. Bueno, nos queda un minuto todavía. En este abordaje decíamos, es conocer la pirámide de Miller educativa, ¿no? Conocer, saber, hacer y luego saber hacer. Entonces la competencia es saber hacer. Y si el maestro conduce este desarrollo en el tema, en la materia que le compete, bueno, obviamente está llevando al alumno a que sea diestro y que tenga habilidad. Y saber convivir, que es la última parte, porque ahí es donde está el trabajo en equipo. Que no lo hemos podido desarrollar. Trabajo en equipo, te reparto los temas y cada uno que dé un cachito. Eso no es trabajo en equipo. Las competencias que marca nuestra universidad, la comunicación con el paciente. Oral y escrita. Los valores. Sí. El saber hacer. Vamos a hacer una pausa, amigos. Regrese con nosotros en Consultorio 35. Está la doctora Miriam Carolina Martínez. Qué infame es el tiempo cuando estamos al aire. Se va volando. Y sobre todo cuando el tema y la entrevistada nos absorben como ha sido el día presente. Hay tanto que preguntar, hay tanto que hablar, no se puede abrir el mundo y decir aquí está. Entonces, esto no es más que el principio de una serie de entrevistas que te vamos a estar haciendo. Casi es una amenaza. No, pero invitarla a que nos esté apoyando y vamos nosotros también difundiendo todos los éxitos que esperamos sean muchos. Yo igual, a mí me gustaría que abriéramos el espacio también a todas las carreras. Hay cosas maravillosas que se tienen en las diferentes licenciaturas. Por ejemplo, en psicología, ayer o antier fue el evento, el inicio de su encuentro de psicólogos. Vino una imagen donde estábamos ahí todos dándonos buenos deseos, éxitos, los estudiantes. Muchos bien uniformados, organizaditos y sus maestros. Y sobre todo muy deseosos de oír, vino una maestra de Zacatecas que es criminóloga, psicóloga, pero especialista en criminología. Y bueno, yo les decía justo eso que les comenté a los muchachos, que es su momento de que vean que hay muchas áreas, que no solamente es la parte clínica. Pareciera que los que van a salud nada más entendieran la parte clínica. Y en psicología tiene una maestría en el PNPC y tiene su licenciatura acreditada. El PNPC es el programa nacional de posgrados de calidad, reconocido por CONACYT. Entonces, tiene su licenciatura acreditada. O sea, el nivel de los profesores de nuestra escuela de psicología es muy bueno. Y también como servicio a la comunidad, ¿tienen un consultorio de práctica, de psicología? Tenemos consultorios de psicología. La intención es hacer, así como tenemos las clínicas odontológicas periféricas, es que la psicología, la nutrición, la medicina, salgan de la división para que podamos darle mayor servicio a la población. Y se hace congruente lo teórico con lo práctico, además. Y necesitamos el contacto y que la población sepa que ahí están sus alumnos, sus hijos formándose y dándole servicio. ¿Es multidisciplinario entonces ese programa? Que fuera multidisciplinario. Esa es la idea de hacerlo multidisciplinario. Estaríamos abriendo espacios para servicio social de calidad para nuestros estudiantes con profesores guiando. Sí, les recuerdo que tenemos pendiente por ahí. Claro, está todavía en esto. Está en gestación, yo le llamaría. Pero hay una firma de nuestro señor rector con Cruz Roja Mexicana para poder poner ahí un puesto de atención en las instalaciones de lo que antiguamente fue el Hospital de la Mujer. Y que pues pudiéramos empezar a tener nuestros campos clínicos y que participen. ¿Tal de Cruz Roja? Ahí en Cruz Roja. Ah, lo que dijiste de la Mujer, sí me quedé fuera de Cruz Roja. Sí, de Cruz Roja. Donde anteriormente fue el Hospital de la Mujer que estaba en Cruz Roja. Y aprovechando también esa imagen de proyección universitaria que se tiene. Ayer los profesores estábamos trabajando en un programa, un proyecto, todavía proyecto, pero ya se empezaron a sumar inmediatamente. Es un calendario de todo el año con lo que tratamos de dominar Cátedra UJAT en Medicina. Donde una vez al mes se exponga una conferencia de carácter magistral actualizada científica y académicamente para hacer una proyección de nuestra universidad, de nuestra división a nivel internacional, si es posible. Sí, yo creo que a nivel local nosotros vamos a la vanguardia. A nivel regional también estamos en los primeros lugares, estamos muy bien ubicados. A nivel nacional nos hace falta. Les decía que hay cosas muy buenas en la división, está odontología, ¿no? Sí. Está odontología con dos especialidades en los programas de calidad. Odontopediatría. Y ortodoncia. Y ortodoncia. Y la licenciatura acreditada, o sea, estamos muy bien, vamos muy bien. Ahora se acaba de abrir una convocatoria para los profesores de tiempo completo para ir a hacer maestrías, doctorados, especialidades. Se acaba de abrir hace unos días. Ayer apenas la subimos nosotros a la red. La idea es de que usemos las redes. La convocatoria de los profesores. Yo creo que este espacio es muy importante. ¿Son becas para que los profesores se preparen? Son becas. Ellos tienen que meter su solicitud, llenarla. Y hay un plan para, de aquí, de nivel central, si el profesor es el acreedor, pues tiene una beca para irse a hacer el postgrado que él considera. ¿Esta beca consiste en que se le quitan sus responsabilidades de docentes o es un programa? Sí, tiene que ser un programa de calidad también. De superación académica. O sea, él puede ir a la universidad que quiera siempre y cuando CONACYT lo tenga considerado como un programa nacional de calidad o un programa internacional de calidad. Si es internacional todavía hay más razón porque el que da la beca realmente son las instituciones federales, son las formas como se apoya. En el que hay intercambios de docentes y de alumnos siempre y cuando tu programa educativo esté calificado por CONACYT. No, 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 no es de intercambio, es becas. Yo quiero hacer un postdoc o tú quieres hacer un doctorado, siempre y cuando el doctorado esté calificado como un posgrado de calidad. Por ejemplo, con nosotros podrían venir, tenemos 11 posgrados para que la gente venga y tengan una beca por CONACYT. Pero también los nuestros pueden asistir a otros programas que estén en otro lugar. Sí, sí, yo no estoy promoviendo directamente los nuestros, sino que a veces nuestros profesores quisieran hacer un posgrado en la UNAM, en el POLI, en el CIMBESTAB, que quieren ir al extranjero. Bueno, siempre y cuando, aún en el extranjero, si no estuviera calificado por CONACYT ese programa como de excelencia, no beneficia a nuestra universidad y por lo tanto no se da la beca. Claro. ¿Me entiendes? Yo lo que digo es que nuestros programas, al estar dentro de los programas de calidad para otras instituciones, para otros profesores de otras áreas, pues serán bienvenidos a nuestro... Claro, tenemos en nuestra división gente muy bien calificada en áreas de docencia, en áreas de investigación, que pudieran, no sé, de alguna manera integrarse en una superación académica, que nuestros pares nos enseñen lo que ya formaron ellos en una maestría o en un doctorado para superación académica. Porque resulta muy costoso traer gente contratada de otras universidades acá. Si estamos viéndonos todos los días, ¿por qué no hacerlos? Ya lo hicimos en la sala de maestros, ¿recuerdas? Un indicio de esto. Sí, yo creo que podemos hacer eso. Esa es mi intención, por ejemplo, con la maestra Edith, que tiene esas habilidades, tiene el reconocimiento, pues hasta institucional en este momento, ya no solamente del EGEL, sino la institución la reconoce y la están invitando a que esté formando gente en biología, en otras áreas fuera de nuestra división. Entonces, yo digo, pues si ya la tenemos ahí, aprovechemos. Aprovechemos. Y como ella, está también María Luisa Castillo, que tiene formación docente, está Saraía Aguilar Barojas, que tiene un doctorado. Son gentes que valen. Sí, sí. Y que hay que aprovecharlas. Tenemos que aprovecharlas y tenemos que ir haciendo el fomento de lo que, además, son los indicadores que les califican a nuestros profesores. A nosotros nos califica como división académica algo muy terriblemente en el exterior, que es el examen nacional de residencias médicas. Nos califica mucho. Y mi intención es que si los muchachos aprenden a responder exámenes semejantes a… porque tienen un razonamiento lógico, eso que mencionábamos, muy clarito. Si ellos pueden hacer el razonamiento lógico. Sabemos todos los que alguna vez estuvimos en ese examen que te presentan el caso clínico, te dan las opciones para que pienses cuáles podrían ser… La ruta crítica. La ruta crítica. Después te mencionan cuáles serían las estrategias para comprobarlo. Después, cuáles serían los medicamentos ideales para atender el caso. Y cuáles son las propuestas para después con el paciente. ¿Qué le propondrías? Incluso ahora viene la parte ética. ¿De qué le propondrías a un paciente si está en una condición o en otra? Y esa es la lógica. Vienen cosas tan simples que ven los muchachos en la… que ellos dicen que hacen un montón de papeleo en el servicio social, pero es la norma. Y vienen preguntas de norma donde les dicen, bueno, si tú tienes cuatro casos que parecen dengue, ¿cuál es la norma la que la debes de indicar? Y cosas de ese tipo. Tenemos que meter a toda la división en ese movimiento de razonismo. Los profesores están muy inquietos y todos quieren participar. Realmente tienes, creo, un apoyo y una aceptación general. Te conocemos y creemos que vamos a caminar juntos y bien, con pasos firmes, seguros y progresivos. Ese es el… ¿Cómo es el final del programa? Sí. Te voy a pedir, por favor, que le des un mensaje a nuestra comunidad universitaria desde tu nueva directora, porque ya casi se nos terminó. Un minuto. Bueno, pues yo la verdad quiero agradecerles las muestras de cariño que he recibido en estos días, tanto dentro de la división como fuera. Me siento muy halagada y yo quiero decirles a todos que no se van, que me conocen, que saben que soy capaz de resolver los retos. Son muchos, desde sostener lo que hay y avanzar con todo lo que se pueda. Y ese reto no voy a tener tiempo libre. No voy a desmayar para lograrlo. Dios es. Eres muy tenaz. Confíen en mí. Confíen en mí. Y sabemos que sí lo vas a lograr. Muchas gracias. Te agradecemos mucho que hayas estado aquí con nosotros. Discúlpame que te interrumpa, pero el tiempo, como dices… Se fue. Se fue. Y gracias a todos los alumnos que hoy participaron en la marcha, en la lucha contra el cáncer de mama. Cuídese mucho. Nos vemos en la próxima semana a la una de la tarde, consultorio 35. Gracias. Gracias. Gracias.